La presencia invisible de Doña Sofía que la reina Leticia no pudo obviar. El miércoles 19 de octubre terminó la gira por Alemania de los Reyes de España. La agenda era muy específica y, el último día, la reina Leticia tenía planeado acompañar a su esposo a la Feria del Libro de Frankfurt, donde España tomó gran protagonismo. La sorpresa vino de la mano del look que decidió llevar la reina Leticia, pues bien sabemos algunas máximas de su armario que, de alguna manera, hacían previsible su estilismo. Sorprendentemente, Leticia Ortiz sacó unas bajo la manga que nadie esperaba, mucho menos que tenga que ver con la reina Sofía. No es noticia para nadie que la reina Leticia y la reina Sofía tienen algunas rivalidades en su larga lista de encuentros. Jamás olvidaremos la escena de la salida de la Catedral de Palma de Mallorca, pese a que muchas veces ambas han intentado demostrar que todo está bien. Un nuevo gesto se suma a este intento de reparación. Después de los Windsor, España tiene una de las grandes colecciones de joyas entre todas las casas reales de Europa. La reina Sofía es una gran coleccionista de estas y algunas veces se las ha prestado a la reina Leticia para que las luciera, solo en pocas ocasiones. En este nuevo viaje a Alemania, justo en el día más significativo para España, la reina consorte decidió llevar unos pendientes que pertenecen, o pertenecieron, a su suegra. Se trata de unos con diamantes y zafiros, una joya cuya propietaria ha cedido a su nuera junto con un collar que no hemos tenido el gusto de ver. Una presencia marcada. La reina Leticia, por protocolo, debe llevarse bien con su suegra, le guste o no. Demostrar algunos gestos y actitudes es de su costumbre, pero lucir una joya de su suegra marca la diferencia y una nueva forma de tender puentes. Mostrarse como una familia unida es la principal preocupación de la ex periodista, así tenga que aguantarse cosas que ni ella misma desearía. La reina Leticia, por protocolo, debe llevarse bien con su suegra. La reina Leticia, por protocolo, debe llevarse bien con su suegra.